¡Hola chavales! Aquí estamos en un nuevo video del canal Y como ven perdí la cuenta de Minecraft Así que, ni modo, me toca tratar de recuperarla porque si no valió caca Y... aquí estamos en Stummel Guys, voy a grabar Stummel Guys Me voy a poner el robotito fachero, facherito, facherísimo Voy a crear grupo Estoy investigando si una canción tiene copyright para saber si la puedo cantar en video ¡Chamaca! Pon el código 32848 Según Google no tiene copyright, listo, adiós ¡Chamaca, pero igual no voy a dejar que la cante! Si la canta... me quito el... Me quito el audio, chamaca Me quito el audio si... si la canta 32848 ¡Sí, yo también! ¿Ah? Yo la cante en el video de... Osea, de cuando estábamos haciendo el PwP La verdad ¿Te acuerdas que luego nos... que cuando ya estaba viendo el video nos estábamos riendo de que en plena video me puse a cantar la canción? Sí, pero chamaca, que no cante, po... Ahí después voy a editar y voy a poner canción épica Ah, bueno Canción truena del culo, pero... 32848 Quiero ver cuánto cuesta Filmora Para ver si me alcanza con mi... Con mi dinero ¿Con tu sueldito? Con mi sueldo de 5 pesos a la semana Y nos vamos a fuego No mames, ahora que lo pienso ¿Esa canción tiene copy? Bueno, Robles... Estás diciendo a mi que no cante una canción porque no... Porque según tú no tenía copy y yo confirme que no tiene Robles, Robles... Si estás viendo este video... Me gusta mucho esta canción Sé que nunca vas a ver este video, pero... Etiquétalo, please Si llega a responder Robles... Me da un desmayo, amigo, que me muero 90 veces Otra cosa, el código de la sala es 66448 ¡Chamaca! ¡Ya te dije yo! 32848 La chamaca está pendeja Lo puse bien Y nos vamos a fuego No, lo puse mal ¿32.000 cuánto? 848 Es que me había equivocado en un número Si quieren que grabe... Si quieren que grabe Geometry Dash, dejen su like Digan en los comentarios si quieren que grabe Geometry Dash Y yo tranquilamente grabo Solamente que voy a estar desde el celo y mi celo va a ir a un culo, amigo No hay eclair! ¡Cor. ¡Nos hemos Gentleo y del mensichuel! ¡Nos hemos sido sinvida que no lo creo no Chile 848 No hay an identical ¡Vamos a fuego! No, amigo Refe Me cago en la pu Me cago en la pu La foxy ¡Cofedo! ¡Hostia! No sé si hacer eso No sé si hacer eso No puedo ¡Hostia, chaval! ¡Hostia! ¡Bravo! ¡Protip! ¡Hasta es protip! Más rato voy a hacer un directo A ver si quieren A ver si van a A ver si juegan conmigo Stumble Gays Voy a esperar a todos Mis suscriptores Porque acá solamente se necesitan 32 personas Y si llegan al Al directo 32 personas Y se unen al Stumble Gays Son dioses ¿Y tú te crees que van a llegar 32 personas? Chamaca, yo tengo fe Chamaca, yo tengo fe Mira, si llega una persona Solo Es un milagro Voy a declararlo El mejor miembro del canal No, yo Yo lo pongo De admin De moderador Del canal Voy a decir una cosa No me voy a morir Porque me tiran los bloques Me voy a morir Estrella contra un láser Te lo digo yo Vamos a comprobarlo Te lo digo yo No me voy a morir Por los bloques Me voy a morir Por un láser Si sobrevivo Me declaro Dios Declaro Dios Se fue el furro No Furro Que hay pingüinazo No mames Es el mejor mapa Para la final Es el mejor mapa Para la final Épico A la concentración Más cima Porque aquí No puedo perder Ni un carajo Pero tiene las bolas Por otro lado Pendejos Se mató El pingüinazo Se mató Yo voy a ir Que a las 10 A las 10 coronas Con eso estoy feliz Tira 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 Por allá Por allá Corre Le wey Menos mal Que no tenemos Ni patada Y nos vamos A fuego Quedamos Tuyo Y otro tipo Ok Quedamos No ser rata Por no Andar Tirar Una bola Por favor No seas Latita Muertos Yo no Yo me vengo aquí Porque aquí estamos Tranquilos Eso Chamaco Chamaco Abrázame 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 Chamaco Chamaco Abrázame Corre Quita eso Quita Que tenga miedo Ella quiere ganar No va a durar 30 horas Corre Tira esa bombita Para allá Nos estamos Quedando Sin lugar Chamaco Tengo miedo Chamaco Te explotarán La basecita La que te habías Hido Chamaco Esa islita Me salvó La vida Y tú Te va a explotar La islita Y yo Nunca me explotó Una isla No Que te había Explotado Antes tú te habías Igued para otra isla Pero decidiste Volver Y justo Habías explotado La islita Desde la que acabas De volver Otro Puchito O sea Te salvaste De milagro Porque tú no sabías Que esa islita Se iba a morir Y la chamaca Tranquilamente Y yo Tirando bombas No Yo no estaba Nada tranquila Yo estaba llorando Amigo Nuevo ProTip En este mapa No Y me caigo Para hacer El ProTip No es muy confiable El ProTip Porque te puedes Cambiar Te puedes morir Los ProTips Siempre puede salir Si bro Me salió El ProTip Chicos No no confía Los ProTips Porque si salen mal Te cagan Toda la partida Chicos Miren Pueden venirse Por aquí Tranquilamente No mames Y esto Cuando se volvió En Latinoamérica Te voy Con el Restro De la Pandilla Correle Correle Que no llegó Que no llegó De ultimo De ultimo Loco De ultimo De ultimo Amigo Te tiró El robotcito Ah No mames Weon Quedó tu padre Quien Y un científico Loco Era tu padre Mi papá Mi papá Que me abandonó Fue a comprar cigarros Y nunca No Ese es tu papá De verdad Porque tu eres un robot O sea que alguien te creó Yo soy el único científico Pero oxidado Si Porque te dejó olvidado Porque pensaba Que no servías Para nada Si soy ¿Cómo se puede ser tan hijo Un modo lamentable En el video Chichi 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 Como me muera Ahora Loco ¿Qué carajo? Que soy lamentable ¿Qué es lamentable? A ver Te voy a expectear ¿Qué? Anda tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo Me hará hacer alegría Que está buena Vas a terminar No llegando Por dejar Que los otros pasen ¿Qué ocurre? Anda tu cuerpo alegría Los otros ellos deben estar que random, mami ¿Qué hace atrás mío? ¿Qué hace atrás mío? Espérate, no Espérate, chamaco No pienses cosas turbias Turbio Recomendación de vida Nunca de los nunca se acerquen al chamaco si están jugando Turbio Te voy a matar Osana ¿Qué tenía que ver la manzana, amigo? Hubiera sido épico que no hubiera caído un ladrillo Chamaca, ¿estáis grabando? ¿No? Ese bug, ese bug siempre jode la vida, amigo Ese bug Aquí te caes ahí Victoria número 60 Aquí te voy Chamaco, ahí te voy, San Pedro Voy a parar de malpensarlo ¡Vencé un Yoko! ¿Qué tenía que ver, chamaca? Voy a ver ¿Cuánto me falta para tener los skin raros? Yo voy a abrir ¡20 puntos, chamaca! Me voy a dejar Voy a jugar una partida Y me voy a morir Chamaco, aspecto aleatorio Común o mejor Reclamar ¿Qué te salió? ¡Ay! ¡Hay un zorro! ¡Hay un zorro entre las! ¡Ah, no! Ya no me toca Se pasó Voy a dejar ¡Tengo que me toque el épico! ¡Me tocó el épico! Me tocó el épico Pero es una niña ¡Hijo de puta madre! ¿No podía ser un furro? Me voy a poner el dinosaurio Dinosaur ¡No! ¡La caca! ¡No! ¡Por favor! Chamaco, soy el único furro que tengo Pero a ella ¿A quién le importan los fulos? A mí Y aspecto raro O mejor Visual aleatorio 3 2 1 Empieza la ruleta Me sale un legendario Me desmayo en directo ¡Me tocó un motocero! Me tocó un motocero ¡Quiero! Y si me pongo Contesto por motocero ¿Y a chamaca ¿Qué código? Me voy a poner a... A este ¿Qué código, chamaca? El código Is... Tu mamá ¡Mamá! Me te leí la mente 29.783 A la primera, loco ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Estoy tomando lechita ¿Qué onda? ¿Por qué estás amarillo? Porque me dio náuseas ¿Las náuseas no son verdes? No, son amarillas Las verdas son amarillas ¡Vamos! ¡Sí llego! ¡Sí! ¡Oh, ya llego! No, tip Si juegas Stumbleguides Te puedes ir por Al latito Y no te va a pegar Ni mergas Menos de que alguien Te empuje Y te termines yéndote El policía se ve Joder tu puta madre Estoy viendo Corte el video Por favor La mentira ¿Cuándo te mato? Mañana No, el viernes El viernes No tengo plazo para mañana Mañana le toca la muerte A mi papá El viernes El viernes tengo No, el viernes le toca La muerte a la Luna ¿Por qué? Cosas que pasaron Juegos Pero el próximo viernes No este viernes El próximo viernes le toca a ella Pero y mi cumpleaños Sí, voy a hacer esa muerte Y luego Me voy a ir contigo Pero ella está en Estados Unidos ¿Cómo vas a ir a Estados Unidos? Maco Ah, verdad que yo soy piloto de avión Vale, chamaca ¿Para cuándo? Salimos el jueves Me empujo una bola Espérate ¿Te moriste? Bola truco Bola truco Bola truco A ver, espérate Que quiero probar algo Se mató Se mató Se mató Se mató Ojo, yo dije Se mató ¿Qué es lo mismo? Eso es lo mismo Hola Estamos en un montoncito Que les explote una bomba O algo Voy para allá Uy, vaya No va a allá Va a allá Ay, oh no De frío De frío De frío Oni-chan ¿Qué fue ese Oni-chan, amigo? Oni-chan Muerto Ganamos ¿Qué pasaba si los empujabas a todos del montoncito? ¿De caramba, pues? No, ya ganó Vale Ya valió Nada, valió madre Chamaca, ¿cómo te puedes morir en eso? ¿Cómo que morir? ¿Pegar en eso? ¡Me caí del mapa! ¡Me caí del mapa! ¡Ah! Ya Estoy con mi primazo Chamaca, espérame Mamá Chamaco 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 Llego Este entre Zula y yo Entre este ¿Llegaste? ¡Vamos! Estuvo a un milímetro de que me ganara el tipo ¿Qué es peor? ¿Solo jugar Minecraft durante toda tu vida? ¿O solo jugar Roblox durante toda tu vida? ¿Qué es peor? Peor Pues el... ¿El Stumble, guys? No ¿Minecraft o Roblox? Eh... Puede ser el Stumble ¿Solo jugar Stumble, guys durante toda tu vida? Es el peor Pero Stumble, guys no es entre las opciones Solo Minecraft o Roblox Me voy a poner policía, bro ¿Codigo? Yo creo... Yo creo que los dos son igual ¡Codigo de qué! Eh... 70.649 O sea, 43 ¿Estás con la olla? No Ando con el tubito... Ando con el bidoncito de Cori Lo estoy mal pensando El tubito de Cori Díganme que alguien más mal pensó lo que dijo la chamaca Voy a quitar el sonido No sé cómo lo mal pensaste El tubito, güey El bidoncito El bidoncito Tú dijiste primero tubito Dijiste No Cuando yo dije tubito Señores, en los comentarios Pónganos Dije tubito Si lo dije Qué mal pensado es el chamaco Oye Salvada épica Oye 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 ¿Me recuerdas qué canción estoy cantando? Porque no me acuerdo. Bad... Bad Liar. Ah, Bad Liar. Chamaca, ¿en qué parte estás mal pensando? ¿Qué? Estás en una parte muy mal pensable. Entendí. Soy el perro policía. Soy Mike. ¡Loco, soy Mike! Soy Mike. Soy Mike, pero policía. Chamaca, soy Mike. Con lentes. Soy Mike, con lentes. Mike, ponte lentes. ¡Qué lamentable! Tranquila, me pasó en una partida. De policía pro. Vamos. 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 ¿Se llega? ¿Sí se llega? ¿Se llega? Chamaca, acuérdense que es la última ronda. ¿Se llega? ¿Se llega? ¿Se llega? ¿Se llega? Día. ¿Se llega? Jiji 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 Estoy viendo en un estumbo el cuy morir y morir y morir en el área de los puños El cuy la camale que tiene El 90.288 El pirata Si Cómo adivino el skill Amigo Amigo Chamaco adivinador Queda el furro El alayala Ayala El alayala 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 Como te llames en la vida real Saludamos Hemos jugado dos partitas con usted El alayala El alayala El alayala El alayala El alayala El alayala El alal nos parejaría solamente por qué carajo explícame por qué carajo hay un bot que se llama yala porque son bots porque en el estumba el güey no tenía más más chamaca de código del grupo quiero ver si hay algún torneo chamaca esperate quiero ver si hay un buen torneo la va ya chamaca cual 67 mil 46 46 67 mil 46 ya me voy a que estás haciendo con el bidoncito de corgi estoy haciendo que se empañe eso es muy mal pensable no tienen que ser mal pensados esto le voy a subir sin intro porque porque va a durar mil años esto es verdad mira un estumba el güey que es un furro eres un furro porque o qué es un toro yo chamaca yo soy un demonio bueno los demonios son furros porque o qué que tienen partas de animal a la tu cuerpo a la tu cuerpo le diga macare me sigo comiendo la goma está muy rica si te estás comiendo la goma vamos llega el robotcito moderno mi hermanito creo que el esqueleto está haciendo algo vuelves a no el esqueleto no tiene pero el salvavidas sí ok no vuelvo a ver con el chamaco no mentira viejo de aparecer en su canal ya saben por qué es era bait era bait chamaca era bait era bait es como espérate cómo se llama esto es como cómo era que se llamaba la perrita que tienes en el mundo de minecraft ay se me olvidó bueno pero el hijo de toby y tu perrita se llama puck bait dijimos que le iban a hacer puquita, puquita se llama, puquita y el hijo se llama puck bait puck bait chamaca era bait no quiero que sigas apareciendo en mi video era bait like era bait puedo pasar pasé pasaste de milagro la pinche música de dos mil dieciséis amigos que eso es primero voy a poner la musiquita no 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 para mí para mí la música pero como la que antes te rompo ah llegó el chino llegó el chino no quiero más pensar lo que estoy viendo no 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 llegó el venezolano chamaca no llegó tu hermano si tocó block dash mi mapa favorito oh si mi mapa favorito oh si like a quien like si les gusta block dash no no como ganar likes en dos segundos no 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 ORM campanitas llama que hice campanita y se campanita no se me muere la chamaca en un canal pase oa de una skin form oa de una skin form problem problem so look me en y a nere stopper perfect parias chuju mermensi a kichu no lo sken sunga ginsing la gonsen disa kuri san robleis te quiero mucho robleis si te wey si algún día llega roles a suscribirse a mi canal me desmayo 90 veces me reinicio el cerebro 35 veces el manito no tocó de nuevo con penelope yo me acadenó nos tocó con el con el voto de penelope con el bote no se los hablando de allá la verdad penelope que hay otro bot que se llama penelope guay voy a estoy grabando aunque mi pc va a 13 veces chamaca 12 más 1 no lo voy a decir no lo voy a decir chamaca es 13 no voy a hacer la troleada chamaca no sé si lo sé sé que no la puedo hacer 15 más 10 aunque 15 más 10 15 más 10 pues con 15 más 10 ya se me olvidó chamaca 15 más 10 ah no ya sé que ya sé que troleas me vas a hacer chamaca que no te voy a trolear el 25 40 más 10 40 más 10 40 más 10 chamaca igual es a nivel de la C lo voy a decir tengo miedo pero lo voy a decir 50 está bien chamaca si no sé ni cuál es el 50 amigo oh amigo como pasé como sé que puedo y no me pegó logré pasar sin que me pegaron la chamaca es jaker chamaquina jaker oigot jaker mejor dicho hola ala tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo me abrace alegría cosa buena yo tampoco jamaca quedan dos valió humillada en todo video amigo te imaginas y ahora toca super slide te imaginas y ahora toca el del tobogán tú estás cagando mi segundo mapa favorito mi mapa favorito es el del tobogán a mí el mapa favorito es block dash el honey el del tobogán el tobogán el zero por qué me caigo vamos a hacer la técnica ratitas técnica ratitas jpr jp sabía que iba a funcionar la técnica ratita sabía que iba a funcionar sabía que iba a funcionar me siento orgulloso de mi técnica vamos estaba expectando a la última persona que quedaba yo era gay por qué por qué sí no era me parece que era un marinero i remember i wish akurusen ¿por qué lo pienso? ¿cuántas veces he cantado en video? espérate que voy a cambiarme de skin ¿por qué lo pienso? ¿cuántas veces he cantado en video y yo ni me había dado cuenta? chamaca cree la sala la sala el código de la sala es 86468 si quieren que iniciemos a publicar teorías de juegos like y hasta la siguiente en mi canal porque el chamaco no va mi canal es random así que no por eso sí chamaco ¿no haces la voz? oh sí el narrador pero por favor aprende por favor aprende a pronunciar las pinches palabras ¿qué no sabes decir experimentar? experimentar experimentar si quieren les puedo contar un trozo de la historia pero no en mi canal pendejo me saltó toda la gente encima amigo toda la gente me pasó por arriba estoy con furrin estoy con furrin menos mal el chamaco no escuchó lo que dije oh oh que rico wow el chamaco no escuchó lo que dije anteriormente chamaca así sé que se tuvieron se te subieron se te subió a toda latinoamérica mami estoy grabando un video estoy grabando un video mamá no señor yo no puedo hacer eso dale dale ahora a Francheco virgolín muere gordo bueno voy a aprovechar que el chamaco no está para cantar bailaia me doble el dedo me quedé sin dedo me quedé sin dedo me quedé sin dedo me quedé sin dedo mister trans 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 sobre baila me DOMINIESTORITOS chamaca me escucha chamekakuja chamekakuja voy a matar a la chamekaku no no llegó maratona no llegó de aquí tomar adona la tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo una gracia elegiría cosa buena no hablamos no hablamos hemos ganado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a cambiar la skin Kaka O sea, la del Furro Cierra los 5 o te silencio Ya voy a parar la música porque si no me da por cantar Ya, código de la sala Espérenseme 4 segundos Ah, no más, solo quería ver eso Código Código de la sala is Mamá No me bromeas Una vez más No mamá Se metió uno que se llama El Capo Feli Despúlsalo ¿Qué código? Ok Eh, 84.007 84.007 Me cambié la skin del Furro ¿Por qué? Me voy a poner Datsai No, no Vale, expulsándola Y ve Chamaca, ¿qué? ¡Au! 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 ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Te lo mereces! ¡Diosito, te mando una señal ¡Diosito, te mando la señal! ¡Se partió la rodilla! ¡Me partió la rodilla, amigo! La venganza nunca es buena Aunque para Diosito La venganza nunca es buena Mata el alma y la envenena Ese dicho ya está muy antiguo Desde el Chavo del 8 ¿Qué? ¿Desde cuándo el Chavo dijo eso? Oh, eh No sé cuánto Un personaje del Chavo del 8 lo dijo Pero como no salta No salta el pinche personaje inválido No, pa' No salta el pinche personaje inválido Oh, 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 oh Yo estoy Chamaca, cierrelo Párese la canción O no la escucho más Ok No se enoje Me va a saltar el puto Copy Y si esa canción tiene copy, wey. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que la sube en gacha? Porque él tiene los derechos de autor. ¿Con por qué gacha tendría los derechos de autor? Que ellos tienen... Ellos se sacaron los derechos de autor de ese puto. Peón, hay niños de 5 años subiendo esa mierda. Pues pronto le va a llegar una denuncia. Hay como 500 videos de esta mierda. Literalmente son niños con... Son niños chicos, amigos. ¿Sabes cómo lo sabes por los gringes que hacen los videos? Matando a la chamaca parte 1. Primero la voy a matar con cuchillo. ¡Cierre los c... Carajo, me pegaron un bolazo. Era un video normal hasta que la chamaca empezó a cantar. Tengo la seria pregunta de si ahora mismo tendrá derechos de autor. Porque los videos que veo son como del 2018. Alina tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo me abraza, alegría, cosa buena. Chama acá, si me salta el copyright, yo igual te voy a hacer el copyright. Te voy a... Y voy a... Tu video te voy a hacer copy. No te vuelvo a invitar a un video entonces. Y yo tampoco. Si por el aviso. Así que... O deja de cantar. Paso. No. Pelea épica con cuchillos. Paso. No. Paso. No. Llegó la inválida. No. No. Y la chamaca se quedó tonta. ¿Qué pasó ahí? Crack. Ok, ya no. Vamos a matar. Listo, chicos. Ahora vamos a tener piedad. Vamos a tener paz. Pero chamaca, ¿te puedo hacer una pregunta? Chúbame. ¿Puedo cantar Legends Never Die? No. No. No puedes cantar nada. Y me voy del video. O canta a fuego de Robles. Y te la sabe. No. Y en esa muchica así se... Cantar anime. Como empecé a cantar. Bueno, chicos. Ahora no nos van a romper los oídos. No. 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 Chicos, ahora tienen bien los oídos Ya no los tienen rotos A mí ya me están sangrando los oídos Llevo el lápiz, ¿verdad? Créditos de la música A fuego es de Robles En la calle En la calle donde te conocí Hoy sale el sol en mi ventana Por la mañana No, 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 no Los genes que tú tienes Me sale el sol en mi ventana En la mañana Pendejos Me están en el gol Retrasados Pero es que los malditos retrasados Vienen a mi portería Pero vayan a meter goles Pendejos Pero pendejos Vamos Golazo 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 Ahora no puedo Ningún gol No puedo No se puede Meter Ningún gol Amigo Lleva el lápiz Oh He salvado Y pica Y nos vamos a fuego Vale Adiós 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 Adiós